Bueno, así es mi Sacha, seguiremos jugando la lotería, pero también donde estaremos vigilando muy de cerca es el estado del tiempo, hacia Texas, Louisiana, Alabama. Hay riesgo de inundaciones para ciudades como San Antonio, Houston, New Orleans, Corpus Christi, Brownsville. Es lluvia que va a ayudar a mitigar esa sequía, pero vemos que Houston pudiera recibir más de dos pulgadas en el transcurso de esta jornada. Así que es importantísimo no cruzar caminos inundados. Ahora sí, vemos que hay un déficit de lluvia hacia el sur del país, así que toda esta lluvia que hemos estado registrando esta semana va a ayudarnos. Estamos hablando que New Orleans está dos pies por debajo del promedio en cuanto a precipitación. Houston, cinco pulgadas por debajo del promedio. Pero la buena noticia es que vienen temperaturas otoñales y sí, por fin vamos a sentir esas temperaturas de otoño hacia el norte y centro del país, que han estado registrando temperaturas veraneras para este inicio de semana. A partir de esta tarde vemos un ligero descenso en esas temperaturas máximas de 50, 60 hacia el norte del país, hacia el centro en los 70, luego de iniciar una semana con temperaturas en los 80 y los 90 grados. Para mañana las máximas en los 40, en los 50, vemos hacia el norte de Texas en los 70, así que un alivio de ese calor excesivo para el fin de semana, para el sábado 50, 60 en el área de los grandes lagos, hacia Texas en los 70 grados. Ahora hay un gran cambio, por ejemplo, en Detroit, Michigan, estamos viendo una máxima de 74 con lluvia y el sábado unos 55 grados. Y de hecho, este frente frío va a traer vigilancia de lado que continuará en vigor desde el viernes hasta el sábado para el norte del país. Así que, abrigarse muy bien. Esa que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. ¡Muchísimas gracias! ¿Ya debería ir enamorándonos? ¡A ver! ¡Muchísimas gracias!